¡Suscríbete! 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 Nos dicen qué tanto podemos nosotros agrandar los labios y el superior o el inferior. Estos se llaman proporciones divinas. Entonces, lo ideal sería seguir conservando las proporciones divinas. Hay modas, las modas se instalan, pero son pasajeras. Entonces, por eso es que si un día nosotros intentamos o nos hacemos un procedimiento donde hagamos muy grandes los labios, va a pasar de moda y entonces así se quedaría. Entonces, hoy en día por eso el ácido hialurónico es una técnica temporal que puede durar desde un año hasta dos años. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí a nuestra modelo. Vamos a ver qué tanto cambia, qué tanto es el cambio de sus labios. Si vemos que tiene un poquito de labios delgaditos. ¿Ella ya se le ha hecho otro procedimiento anteriormente? Sí, Jadina. Eso vamos a dejarlo a su... Pues se me ha puesto un retoquito, pero muy poquito. Ah, bueno, se le ha hecho un retoquito poquito. Vamos a ver ahora cómo queda. En manos de Juan Carlos Navarrete. Obviamente todo es este deslizado. Exactamente. Es con una técnica de... ¿Me pones un poquito el cubrebocas? Una técnica de asepsia y antisepsia adecuada. ¿Qué le pones, por favor? Ok. ¡Wow! Yo también quiero ser doctor para que me consientan así. Entonces, este nosotros usamos la calidad del producto, también es muy buena. Estamos utilizando un ácido hialdurónico reticulado medio. El reticulado quiere decir el espesor. Es por eso que nosotros podemos usarlo como en ojera, que son líneas muy ligeras, surcos nasogenianos o como en labios. Entonces, también hay un reticulado muy alto para aquellos que quieran aumentar pómulo o mentón. Y, por ejemplo, otro de los temores que siempre dicen, ¿es que voy a poder hablar o me voy a poder reír como antes? ¿No van a desaparecer mis líneas de expresión de labios? No, claro que no. Esto le va a dar a tus labios... Puede ser tanto como tú quieras. Puede ser una simple revitalización. Es decir, que se vean un poquito más carnosos. O puede ser un aumento del contorno. Eso es un poquito, por favor. Listo. Un aumento del contorno de labios o un aumento de volumen. Nosotros en Jade, lo que podemos ver es que tenemos que hacer un análisis de sus labios. Ok. Vemos que ahí, generalmente, los labios se dividen en proporciones. Ok. Para esto, nosotros los estudiamos, los vemos ya previamente, hacemos un análisis. Se divide de izquierda a derecha en cinco fragmentos. Donde el fragmento de en medio es el que debe de tener un mayor grueso. O de arriba a abajo se divide en tres. En donde nosotros podemos observar que el inferior tiene que ser dos terceras partes y el de arriba una tercera parte o tres quintos, algunos autores así lo llaman. Entonces, ya previamente, para ahorrar tiempo, a ella le pusimos una técnica anestésica buena, potente. ¿Con qué tanto tiempo se tiene que poner? De 15 a 20 minutitos. Esto es suficiente. En ella, dado que lo vamos a hacer en vivo, solamente vamos a hacer una rigera revitalización. Nosotros en ella vemos, te digo, como lo comentaba Jade, y si se puede apreciar en la cámara, el labio inferior sí es carnoso, sí es muy bueno. Podemos voltear un poquito de lado para ver su perfil y podemos ver que el labio superior le hace falta un pequeño piquito, protuberancia, que le llaman vermellón o triángulo de cupido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ella? Podemos levantar el triángulo de cupido para que se vean un poco más pronunciados. ¡Oh! Le van a quedar entonces como Angelina Jolie. Un poquito. ¡Ah! Ya voy entendiendo. ¿Y es doloroso la intervención? En realidad es que, vamos a voltear un poquito, sí es un poquito molesto, dada la sensibilidad que hay en esta zona, es un poquito molesto. No sé si ahí podamos apreciar. ¿Y es tardado, por ejemplo? Es muy rápido. Nosotros podemos... Ahí lo estamos aplicando, obviamente. Exactamente. Sí, sí, sí empieza a llorar nuestra modelo de este día, es porque sí es un poquito doloroso, ¿verdad? Claro, sí es un poquito. Es sensible. Sí es un poquito. Eso, ahorita estás haciendo el triángulo que dijiste, ¿verdad? El triángulo de vermellón. El triángulo de vermellón. ¡Ah! Ya había escuchado comentar yo sobre ese triángulo algún día de mi vida. Y en realidad es que el ácido aerónico nos da mucha utilidad, es poco lo que se pone, y nosotros podemos ver una mejoría. Hoy en día, vamos a hacer, hoy en día la moda nos marca un triángulo, un cuadrado del labio inferior. No sé si lo han visto, pero generalmente antes era todo el espesor del labio en la zona central. Hoy en día se usa que está, hay dos protuberancias, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Bueno, nosotros vamos a hacer esto, y te digo, dado que es un material que es temporal, pues tiene que durar alrededor de entre 14 y 16 meses. 14 y 16 meses. Y ahí se pueden volver a dar otro retoquito. Sí. Si se hace antes, ¿qué puede pasar? En realidad es que el ácido aerónico, tú te lo puedes poner tanto como quieras. Este no causa un efecto adverso, no tiene una intoxicación, y como te digo, como se va acabando con el tiempo, entonces nosotros podemos usarlo con una buena técnica, tanto como lo decíamos. Muy bien. Ahorita de momento va a quedar hinchado. Va a quedar. ¿Cuánto se va a deshinchar más o menos? Es probable que alrededor de 24 a 48 horas nosotros tengamos el efecto net. ¿Qué recomendaciones se hacen? Puede salir uno al sol, puede hacer esfuerzos, puede ir uno al gimnasio, todo este tipo de situaciones. ¿Las tenemos que evitar o puede uno seguir con su vida cotidiana? Fíjate que con este material no hay ningún problema. Nada más lo importante es evitar el trauma, alguna contusión. De ahí en más, nosotros podemos tener una vida diaria muy normal. Esto te digo, alrededor de 24 a 48 horas, el labio tiene que disminuir esa inflamación y ya vamos a operar con ese efecto. Ok. ¿Ya de aquí, Javier, se puede ir a besuquear a su novio? Exactamente, nada más hay que evitar las mordidas. Ok. No vaya a ser que pase otra cosa, ¿verdad? Sí. Oigan, va muy bien, va excelente. Te digo, esto hicimos una pequeña revitalización y con esto el ácido hialurónico se dice que tiene la capacidad de reabsorber hasta mil veces su peso en agua. Entonces, esto va a jalar una hidratación, va a jalar el agua, la va a atraer y va a hacer que sus labios se vayan revitalizando poco a poco. Pero hoy en día vamos a enseñarles un poquito de las fotografías del antes y después para que puedan apreciar cómo en tan pocos minutos ustedes pueden tener unos labios más lindos, más hermosos, que se vean más juveniles. Y como te digo, estos labios al recuperar su gruesor nos dan una nueva apariencia juvenil. Eso es lo que se pretende. Ok. Yo cuando estaba chico llegaban a decir que los labios de Paulina Rubio era porque se los cepillaba después de cepillarse los dientes y ahí tenían a Becker todos los días cepillando. Nunca logré unos labios carnosos. Es tal vez porque nunca había conocido a Juan Carlos Navarrete, ¿verdad? Vean qué impresionantes cambios. Ahorita también vamos a percibir el de nuestra amiga Jade, ¿verdad? Sí, en unos momentos vamos a percibirlo. Vamos a hacer el vermellón. Te digo, es un poquito molesto. Esta técnica sí es molesta. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de nuestra sensibilidad está localizada en esta zona. A mí me dan mucho miedo las agujas. De hecho estoy sudando frío más que Jade. Más que Jade. Sí. Ay, Dios. Que no pase nada malo. Por eso tratamos esta imagen, no pasarla tan. Pero ya depende de la sensibilidad o el umbral, el dolor que tenga cada quien. Ajá. Pero definitivamente este tipo de técnicas ha venido a mejorar la vida de aquel paciente que quiere algún cambio estético y que no es candidato a algún procedimiento quirúrgico. Oh, ok. Esto viene a reemplazar también otros procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Exactamente. Por ahí podemos observar algunas imágenes donde tenemos un relleno de sur con azogenia, ¿no? Y tenemos también, tenemos labios en hombres y en mujeres. Porque te decía generalmente, el labio tiende a ser, tus proporciones divinas son distintas en cada uno de los dos. ¿Esta imagen que estamos viendo de qué? Esta imagen tenemos una disminución de los surcos nasogenianos. Ajá. En realidad es que te quita algunos años de encima, dependiendo de la persona. Esto te puede dar desde 5 hasta 10 años de preparación. Algunos años, corajes y todo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita nada más queda tomarle una fotografía, se las vamos a proyectar para que ustedes puedan ver estos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Perfecto. Ahora, vámonos también a lo de las ofertas y promociones para el 10 de mayo, porque sé que en este momento las señoras están diciendo, es que yo me quiero hacer algo así para que mi marido no se vaya a ir a besuquear a la Paulina Rubio. Sí, mira, exactamente. Nosotros tenemos, este es un material excelente, es un material que generalmente está en los tops del mercado. Es la misma marca comercial que se maneja la toxina botulínica Botox. Entonces, es muy alta calidad. Tienen la seguridad de que se va a aplicar un material muy confiable. Tiene una durabilidad desde 14 hasta 16 meses. Y nosotros lo vamos a tener con un 30% de descuento. El precio normal, el precio realista que tenemos es de 5,800. No una revitalización, sino un aumento de labios completo. Lo que abarca, que es el triángulo de cupido o vermellón, como le llaman, lo que es la revitalización labial, que es un engrosamiento de labios. Para aquella persona que tiene unos labios delgados, en realidad es una muy gran oferta. Es una gran oferta. ¿Cómo podemos buscarlos en redes sociales? Mira, nosotros nos encontramos como Corpusano. Estamos sobre el boulevard Francisco Villa, número 106, al teléfono 51-7127. Precisamente van a estar Jade y Karen ahí con nosotros. Somos compañeros y grandes amigos. Ellas son las que van a tener el gusto de poderlos atender de primera instancia. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que considerar si nosotros queremos hacernos este relleno de labios? Por ejemplo, ¿tenemos tal vez que guardar reposo? ¿Tenemos tal vez que ir en ayunas? Se me ocurre eso. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Sí, mira, nosotros tenemos unas recomendaciones muy generales. ¿Como cuáles? Como evitar el trauma, evitar hacer ejercicio. Y esto que tú mencionabas, evitar la exposición solar. Son consideraciones generales. De manera muy específica, el hacer presión sobre la región. De ahí en más, de inmediato, el material de relleno se hace homogéneo a la superficie. Entonces, puede ser que en algún momento determinado tú puedas tocar una pequeña protuberancia o una pequeña masa, la cual va a disminuir alrededor de tres o cuatro días. Pero se adosa perfectamente al tejido. Muy bien. Ay, Jade, qué guapa quedaste. Ahorita pintamos esos labios también para tomarles una fotito. Ahorita nos dejan la fotografía y después de la pausa también la mostramos. Claro, claro que sí. Juan Carlos, muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos, Jade. Qué bueno que nos acompañas, Karen. Es un gusto que estén aquí. No, no, al contrario. Gracias por invitarnos. Nosotros encantados. Muy bien, los esperamos próximamente. Y usted ya sabe, pues a disfrutar de ese gran descuento que se le está lanzando en este momento a través de hoy en Durango, un 30%. Muy bueno para todos ustedes que usted tiene que disfrutar y, por supuesto, tiene que aprovechar con siéntase ahora que viene el Día de la Madre. Si no, pues usted que es hijo, usted que es esposo, pues es momento de regalarlo, ¿no? Vamos a ir del otro lado a la estudio con mi compañera Alejandra, que nos tiene chiquita, preciosa. Después del corte, Eber García Hernández con todos los detalles del cabaret. Así que no se despegue, quédese con nosotros aquí en Hoy en Durango. Bye.